Mira, mira, respétame, tienes que respetarme y obedecer porque tú no entiendes. Un fitting. Hola. Hola, ¿de qué? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué pasó ahora? Mira, te voy a decir una cosa, ya yo me estoy cansando de ti. Tú aquí tienes un consumo demasiado fuerte. Mira, aquí tu papá tiene que pagarte escuela de inglés. Tiene que pagarte universidad. Y tú ni siquiera trabajas. Yo quiero que tú te me vayas de esta casa, que te largues de aquí. ¿Pero cómo? ¿A dónde usted quiere que yo me vaya? Además, yo acabo de cumplir 18 años. ¿Y a mí qué me importa? Mira, el peor error que yo hice fue meterme con un hombre con hija. Un hombre que tenía hijos. No debí meterme con él. ¿Sabes por qué? Porque tengo yo que cargar contigo sin ser hija mía. Y todo es para ti, todo es para ti. Él le ha cogido contigo. Parece que tú le recuerdas a tu madre. No es que yo le recuerde a mi madre. Es que yo soy su única hija. Yo soy su única hija. ¿Y qué quiere que sea su única hija? Obviamente tiene que ayudarme. Él es mi padre. Te digo una cosa. Y si usted lo quiere, usted tiene que quererme a mí. ¿Sabes qué es lo que yo quiero? Que te vayas de aquí para yo ser feliz con tu padre. Pues usted debería hablarle con mi papá. Cuando tú te vayas de aquí, el dinero va a rendir. Y también él va a tener más tiempo para mí. Porque ahora el enfoque eres tú solamente. Entonces, yo quiero que te largues. Y te voy a decir una cosa. Mucho cuidadito con abrir tu boca y decirle algo de lo que te dije. Tampoco puedo hablar con mi papá. Para que no tengamos problemas tú y yo. Ya lo saben. Sí, yo sé lo que yo voy a hacer. Y que me baste aquí ahora mismo. Que no soporto ni verte. Tengo bien claro lo que voy a hacer ahora. Tu presencia me molesta. Ya usted va a estar feliz. Usted va a estar feliz. Mi que hijastra. Yo no la soporto. Estoy loca que se vaya de aquí. Mi amor. Adelante. Buenas tardes, mi vida. ¿Qué tú haces aquí solita? ¿Aquí? ¿Usted cómo le fue en el trabajo? Ah, un poquito cansado, pero aproveché y pagué el inglés y la universidad. Ah. Ay, sí. Bueno, mire, yo le quería hablar sobre eso. Ah, ¿qué quieres decirme? Yo creo que eso está trayendo problemas aquí. Porque su esposa, cuando yo llegué de la escuela de inglés, ella me jaló y me estaba diciendo como que ella quiere como que yo trabaje. Que yo aquí no hago nada. ¿Te dijo ella eso? Sí. Que yo aquí no hago nada. No, pero... Que usted gaste dinero en mí. Todo eso. No, pero eso está mal de su parte. Usted sabe, yo me siento mal porque no le quiero traer problemas. No, mi amor. Es que tú no me vas a traer ningún problema porque tu padre soy yo. Que te suplo y mientras estés bajo este techo. Yo soy que suplo todas tus necesidades. Claro, porque usted es mi papá y así como usted le ayuda a ella, que es su esposa. Tiene que ayudarme a mí porque yo soy su hija. Pero yo creo que ella no piensa como usted, ni como yo. No, pues tengo que hablar con ella porque no es así la cosa, como ella piensa. Bueno, ella me dijo como que no le dijera nada a usted sobre eso. Te digo ella también. Sí, por eso. Yo le digo que trate de no decirle porque no quiero problemas entre ustedes. No va a haber ningún problema y no sientas ningún temor por ella. Usted tiene que decirme todo lo que sucede aquí y más si es que te afecta a ti. Claro. Tú me ayudas en eso, ¿verdad? Sí, sí. Está bien, pues usted habla con ella. Voy a hablar con ella. De una manera que no discuta. Descuida. No sienta ningún temor porque tengo que hablar con ella porque no es así como ella piensa, ¿oíste? Bueno, ok, está bien. Hablamos, mi amor. Cuídese. Un poquito tarde ya. Verónica, hazme el favor. Dime, ¿para qué me llamas? Siéntate que tengo que hablar algo contigo, importante. ¿Qué? Fíjate. Quiero saber la afirmación de algo que me dijo Perla sobre ti. Ya te fue con el chisme. No, no, ningún chisme. Me refiere y me dice que tú te estás oponiendo a que yo le pague universidad y el inglés. ¿Qué con eso? Dime. ¿Qué con eso? Que tú estás gastando demasiado dinero en ella. Tú nada más tienes los ojos en ella. Con ella para aquí, para allá. Y tú no te acuerdas de mí. Parece que ella te acuerda a su madre. Parece que todavía tú tienes la madre de ella en tu mente y no te la sacas. Ay, Dios me oye. Teniendo celos de una persona que ya no está en el mundo. Ah, pero los recuerdos se quedan ahí. No, no, mi hija. No es así. Yo te voy a decir algo ya. Yo estoy cansada de ella y de ti. Ah, está cansada de nosotros. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es tu niña mimada. Tú no mira otra cosa que no sea ella. Wow. Y yo no me casé. ¿Tú sabes para qué? Para estar teniéndote hija a ti. Tú me estás haciendo la vida infeliz. Yo ni sé para qué me casé contigo. Ay, Dios mío. Pero mira, cada día se aprende algo nuevo. Ah, ¿se aprende algo nuevo? Sí. Estoy aprendiendo de que no sabía que tú tenías eso arraigado ahí en el corazón. Pero ella ya está grandecita. Ella ya se puede ir de la casa. No. Y así tú y yo tenemos más tiempo. Ah, pero tú quieres más tiempo. Ah, pero que sea tu bebé. Sí, mi bebé. Y no venga con celos porque yo la trate así a mi única hija. ¿Celo? Sí, está celosa, está celosa. Ajá, pero ¿tú te crees que yo me voy a dedicar mi vida a atenderla a ella? No, no. Esa tienda sola ya. Tú no tienes que atenderla. Yo le suplo todo. ¿Y quién cocina? ¿Quién lava? ¿Y quién atiende la casa? Dios mío. Tú sabes que ella está estudiando. Que el día ya que se haga profesional se va de aquí, pero una profesión. Yo no aguanto mucho aquí en esta casa. Tú vas a tener que tomar una decisión, mira. O tú la sacas de aquí o yo me voy. Una de las dos. No, eso está de que tú tomes esa decisión porque mi hija lamentablemente no se va a ir de aquí. Ah, no se ve bien. Porque yo la saque, no, lamentablemente. Eso lo veremos. Eso te lo digo, por favor. Y no quiero problemas contigo. Eso lo veremos. Y no voy a hablar más del tema contigo porque yo estoy cansada ya. Pues descansa. Descansa en paz. No te mueras, pero descansa en paz. Con esa muchacha, con una ñoñería. Está bien. Por eso que ella no se va de aquí. Esa no se va a casar nunca. Esa va a estar aquí hasta que llegue a viejita. Aquí la vas a tener tú contigo porque quédate con ella y cásate con ella. Guau, pero te veo y no te conozco, mi hija. Guau, bro. Esto es increíble, Dios mío. Mira qué celo tiene con esa niña. Guau. Amiga, mira el café. Ay, qué bueno. Mira, tu hija se queda conmigo tranquila. Ay, sí. Dime, ¿cómo te estás yendo en tu nueva familia? Cuéntame. Ay, mal. Vine para acá, para donde estoy, para botar el estrés. Porque la cabeza la tengo mala, eh. Yo no quiero ni estar en la casa. ¿Cómo así? Cuéntame. Ay, la hija del esposo mío. Yo no la soporto ya. Yo quiero que se me vaya de allá. Ay, no, amiga. ¿Y por qué tú dices eso? Mi amor, tú no sé por qué yo digo eso. Yo me casé para eso, para atenderla a ella. Además de eso, tú sabes el consumo que tiene esa muchacha. Mira, mi esposo tiene que pagarle universidad. Tiene que pagarle la escuela de inglés. Y comprarle todo lo que ella se le antoja. Porque esa es la niña mimada de él. Amiga, mira, tú tienes que saber que esa niña la tenía antes de casarse contigo. Eso yo lo sé, pero ya llegó el tiempo de que ella se vaya. Ella está muy grande. Ella tiene 18 años. No, amiga, pero si ella quiere ayuda para que ella se haga de una profesión. Mira, que la mande para donde una tía, para donde una abuela, para donde sea. O ella que se busque un hombre. Pero en mi casa yo no la quiero. No la quiero. Amiga, tú estás muy equivocada. No, yo no estoy equivocada, no. Yo estoy bien. Bueno, yo te estoy dando un consejo. Si tú quieres llevar el consejo, tú te llevas y no, tú te vas a arrepentir después. Ah, sí, tú lo dices fácil porque no eres tú. Yo quisiera que fueras tú. Amiga, bueno, tú eres la que sabe. Ay, yo no, mire, ella no me cae ni bien a mí para que te lo sepa. Yo ya la soporto un poquito y es por el marido mío. Para que ella no se vaya y me deje, pero yo no la aguanto. Ya lo sabes. Ay, Dios mío, amiga. Tómate el café ya, olvídate de eso. Trata de ser la paz con ella. Ay, déjame agarrar a la niña, toma. Ay, gracias por el café, muy rico. Está bien. Pues nada, lleva la taza para que agarre la niña, que me voy. Está bien. Nos vemos, ya tú sabes. Está bien. Cuídate mucho. Sí. Igual. Dime, ¿qué tú estás haciendo? ¿Y qué tú haces? Estoy estudiando. Mira, tengo que hablar contigo frente a frente. ¿Qué pasó? Lo primero que te dije es que no se lo dijera a tu papá y se lo dijiste. Pero yo tengo que decirle porque... Es que tú no me piensas obedecer. Tú no me piensas obedecer. Yo te voy a enseñarte a respetar. Mira, mira, respétame. Tienes que respetarme y obedecer porque tú no entiendes. No, 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 no te me haces eso. Porque sí, porque te lo mereces, te lo mereces. Pero yo se lo voy a decir a mi padre. A mí no me importa que usted se lo diga, buena freca. Hola. Ey. ¿Y tú? Bien, ay. ¿Qué tiene? Bien que yo digamos. ¿Qué tiene? Hay un proceso que estoy pasando yo con mi madre también. ¿Y con qué? Cuéntame. No, porque ella ahora me dice a mí que yo tengo que trabajar. Que yo tengo que ayudarle a ella. Y que el otro... Lo último que hizo fue que me dio una galleta. ¿Qué? Ya tú puedes ver. Ay, pero qué linda. Ella quiere que tú trabajes para que tú le ayudes a ella. Sí. No, y ella está a revelar. Es revelar que está ella. ¿Y el papá tuyo entonces qué dice? Él me apoya. Pero que... Dime tú. Ella piensa diferente a él. Entonces ellos viven discutiendo por eso. Yo no quiero traerle más problemas a ellos. Bueno, linda. Si tú me pides un consejo, yo te aconsejo que te vaya de ahí. No le siga aguantando cosas a ella. ¿Pero tú creías donde yo me voy a ir si yo ni siquiera trabajo? Linda. Pero eso es lo de menos. Lo más importante que es la belleza. Oye. Lo demás. Vienes solo, muchacha. Tú estás loca. Mira. Por ahí atrás por la caña. Hay pensiones baratísimas. Si tú quieras, yo te llevo y hablo con el dueño que es amiguísimo mío. Sí. Oye, tú todos los meses vas a tener dinero para pagar la pensión, para comer y para todo. ¿Por qué? Dime. Porque yo no aguanto más ya. Ella me hace la vida imposible. Mi amor, yo no aguanté eso. Así que estaba yo en mi casa con mi mamá. Y me fui. Estoy bien, mi amor. Yo pago todo. Pero que será tu madre. Sí, exactamente. Yo fuera tú, mi amor, me voy para la calle. Pues tú estás loca. No. Es porque tú me tienes que ayudar en eso. Claro, yo te ayudo. Hasta hoy mismo, si tú quieres, yo voy a hablar con él. Pues está bien. Pues ya tú sabes, entonces. Cuídate hoy. Pues seguimos hablando. Anóteme eso ahí. Lleva vida. Que está llevando vida este ahí. Yo lo siento, pues, papi. Pero yo no puedo seguir viviendo en este infierno. Ya yo no aguanto más. Ay, déjame ver quién es. Hola. Tú aquí otra vez. Sí, yo te voy a hablar con mi papá. Aquí tú no tienes nada que buscar. Él no está aquí. Con ese mal olor que apesta. Dios mío. Mira que sucia y cochila. ¿Y cómo usted me dice todo eso a mí? Porque eso es lo que tú eres. Mira, véteme de mi casa, mugrosa. Pero déjeme hablar con mi papá. No, tú no tienes nada que hablar. Además, yo no te quiero aquí en mi casa. Sal fuera de mi casa. Vete. Vete lejos donde yo no te vea. Ay, Dios mío. Tanto que molesta. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Hay nada. nada más amargado pensando lo mismo. Claro, porque eso ha sido siempre tu deseo de que se me pierda ella. Mira. No te importa, tú no la pariste. Hasta me voy de aquí mejor. Está bien, vete. Vete. Mi amor, cuando puedas escuchar esta nota de voz, quiero saber dónde estás. Ay, Dios. Pero, mi compadrito. Oh, buenas noches, mi compadre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué es lo que le pasa? Lo veo con una aflicción en la cara. Y no es para menos, compadre. Estoy destrozado por dentro. ¿Y qué es lo que le pasa? Usted sabe, esta muchacha. El paradero de ella, no sé dónde está. Ah, su niña. Pero precisamente de eso es que yo vengo a hablarle. Ah. Claro que sí. ¿Y usted sabe dónde yo vi la niña suya ayer? Dígame, compadre. En la escala de ella. Calereta. ¿El Calereta? En el barrio donde le dicen la cañada. Dios mío, pero tan lejos se me fue esa muchacha. Para que usted sepa y como te iba a dar con ella. Yo porque andaba por ahí haciendo unos trabajos. Ah, pues eso fue el mismo. Dijo que usted pudo verla. No, no. Desde que yo la vi, yo dije voy pa'nde compadre. No es realidad que cómo está. Me daría esta pena decir. Dígame, dígame. Así ve está. Ay, no me digas eso. Esa muchacha aparentemente está pasando trabajo. Y lo más grande es que me confirmaron por ahí en el pedacito. Ajá. Que cayó en vicio. Wow, Dios mío, padre. Ay, sí. Wow, por eso sí es triste, compadre. Ah, pero es que viviendo en pensiones que ya está ahí abajo. Eso es terrible. Eso es subullo. Ahí casi la gente seria no le gusta ni bajar ni siquiera a esos lugares. Pero está la misma policía. ¿Tiene miedo meterse en esos lugares? Ahí está la niña suya. Ay, Dios mío, padre. En serio. Yo sabía que esto le iba a dar un poco a usted también, pero por lo menos le dé consuelo porque ya usted sabe dónde está. Me da alegría de saber, ¿no? Mañana a primera hora me voy para allá a buscarle a esa muchacha. Sería bueno. Claro, pero eso me da un alivio en mi vida de saber que está viva y que por lo menos no está bien como vivía aquí como una princesa como yo la tenía, que eso es el sufrimiento mío, compadre. Mire, recogiendo lucha que está. Y no trate de comunicarse porque cuando esa gente andan así como está ella, hasta el celularcito lo disparó hace rato para comer o para el mismo vicio. Eso es algo fuerte. Pero qué triste, ¿eh? Yo sé que usted se siente mal, pero mire, compadre, yo nada más pasé a esto. Mi deseo no fue afligirle su alma más de lo que usted la tiene, sino traerle una buena noticia de que usted sepa dónde anda. No, pero se lo agradezco. Mira como si hubiese sido un millón que usted me trae de él. Bueno. Pues ya usted sabe, no pierda tiempo para que ella no vaya a coger para otro lugar. No, no, no. Mañana a primera hora me voy, si Dios quiere. Yo le agradezco infinitamente eso que usted me ha dado un alivio. Sí, pues con Dios, compadre, pase buenas noches. Ok, igualmente. Ay, gracias a Dios, por lo menos sé que está viva. Oye, eso y qué invicio, mi niña, Dios mío. Un mundo que nunca ha conocido ella. Pero mañana a primera hora me voy con Dios delante a ver si rescato a mi hija. Tanto estoy sufriendo, Dios. Gracias, Señor. Un fitting. Tú sabes, hablamos ahorita. Mi niña, Dios te bendiga, preciosa. ¿Qué usted busca por aquí? Buscándote, mi hija. ¿Buscándome? Sí, por fin te encuentro. Dime, ¿y esa condición tuya? Mira qué flaquita, tú me estás pasando hambre para acá, eh. ¿Por qué te fuiste? Dime. Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo le voy a decir la verdad, yo prefiero estar en esta situación. ¿Cómo va a ser mi vida, eh? ¿Por qué? Yo prefiero estar en esta situación que vivir en su casa. ¿Por qué te hice? ¿Qué te faltó conmigo? ¿Eh? ¿Qué te hizo mi esposa? Dime, que yo lo sepa. Dime. La presión de todo. Mire, adiós. Cuando yo le digo a usted que mejor estar en esta situación. No, no, no. Que vivir con la esposa suya, ya usted puede ver lo terrible que ella. Ven, párate, ven. Seguro estás muerta del hambre. Ven, mi amor, ven. Ven, vamos a comer algo. Tú durmiendo y que en cartones, teniendo una cama tan buena, eh. Ven, vamos a llevarte a que comas algo. Dios mío. Mira, mira tu situación. No, mi vida. Tú tienes que regresar a otro hogar. Bueno, yo tengo que ver. Vámonos, vámonos. Mira, mi amor, eso fue lo que pediste. Pica pollito, mira. Que te aproveches, mi amor. Pero tranquila, tranquila. Tranquila, mi amor. Despacio, despacio. Tú no tienes que estar en esa condición, mi vida. Tú sabes que el hogar te espera ya. Que hay comida. Tú me estás pasando hambre, ¿eh? Necesidad. Teniendo un hogar. Déjame buscarte un refresco también. Mi niña, tú has llegado nuevamente a tu hogar. Ven, siéntateme por aquí, refrescarte. Para que me bote todo eso. Por ahorita tu ropita está toda intacta. ¿Oíste? Te me da un baño y me bota todo eso. Yo le agradezco mucho que usted me haya traído de nuevo a la mitad. No, no. Felicidad me da verte aquí nuevamente. En tu hogar. ¿Oíste? Tú no sabes lo feliz que tú me haces. De que te pude ir a rescatar. Yo espero que esta vez sí su esposo y yo lo podamos llevar a mí. Ella va a tener que hacerlo. ¿Oíste? Yo espero. Sí, ella va a tener que tomar una decisión de aceptarte a ti porque tú eres mi hija. ¿Oíste? Ah, casualmente hablando del rey de Roma. Pero bueno, ¿y esto aquí? Mi hija querida está aquí nuevamente. Pero verdad que el diablo es sucio. Ah, ¿por qué? ¿Y cómo tú traes a esta muchacha? Aquí una muchacha que viene de la calle con vicio y que anda como una loca. Esa loca, como tú dices, es mi hija. Métela a un centro, eso es lo que tú tienes que hacer. Se equivocó medio a medio, esa se queda aquí en esta casa porque es su casa. Bueno. ¿Qué bueno qué? Que tú vas a ver lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Nada, tú vas a ver, el tiempo lo dirá. Ah, lo dirá, que diga lo que quiera el tiempo porque ella se queda aquí. Ahora mismo se va a dar un buen baño, la mejor ropa se pone porque mi hija ha vuelto aquí y se queda aquí. ¿Ok? ¿O así es que tú estás? Así es que estoy. Oh, pues está bien eso, pues quédate con ella entonces. Me quedo con ella entonces. Ya tú sabes, mi amor, no, no importa. Te quedas aquí porque tú eres mi hija, te amo y te rescaté. Dame un abrazo, mi hija. En el libro de los jueces capítulo 11 hay un relato bíblico donde un joven llamado Yeste fue desechado por su madrastra y su padre consintió en esto, por lo que el mismo vivió con no buena compañía fuera de su casa. Pero Dios tenía planes para que el mismo fuera juez sobre la nación de Israel. Nunca deseche tus hijos, aún en las condiciones que se encuentren. Recuerda que Dios tiene planes para con ellos. Perdónalos y búscalos.